No sé wey, es que en mi casa no se escucha cuando llueve Aquí tú estás bien culero Y se ve Nomás oigo los truenos Yo voy al tornado Se mira bien, verga es la casa Mira, aquí se mira mamadona acá La casa flotante Eh, se me movió el cubo ¿Qué pedo? ¿Se movió o qué? No me aparece en medio ¿Dónde te aparece? Como en... Mira ven, ¿ya lo viste? A mí no se me está moviendo ¿Te aparece igual que a mí rola o no? Ah, sí, a mí me aparece en un lado No me aparece en medio ¿Se movió? No me falta que le caiga otra vez No, se movió No, sí se movió Se movió Se movió A la madre El círculo se va a cerrar aquí parece Ojalá Parece que hay alguien aquí Parece que hay alguien nuevo Esto acaba de pasar ahorita, ¿verdad? Sí Tenemos bastante jugando Hay que subir esta YouTube Hay que subirlo A la verga, me subió Movimiento del cubo en directo No mames No mames No mames Mira Estoy volando Eh, no mames Esto no es un fallo Este sí está planeado Así Eh, a la verga Me metí aquí adentro Me metí adentro Eh, yo también Me están metiendo aquí Eh, se puede meter Eh, se puede meter Eh, se puede meter Ah, la verga Métete, métete, métete ¿Qué pa? No se meten Están disparando a Mario No se están ahí Vayan a volar Ah, bebé What the fuck Dispararon al cubo Me quito vida No one senti Y la vega Llega uno por atrás